Ok, bueno, mi nombre es Mireia Ríos y soy una consultora financiera y trabajo con MassMutual y la razón que yo comencé y estoy trabajando con RelaxTeams es porque tengo bastantes clientes que son hispanos, algunos hablan solamente español, algunos hablan español e inglés, pero prefieren tener a alguien y trabajar con alguien que hable español. Y siempre me estaban preguntando para alguien si necesitaban alguien que haga real estate, alguien que le vende la casa, que le ayude con los mortgages y aunque sabía gente, no conocía mucha gente que solamente podía hablar el español y también el inglés. Entonces este grupo lo que hace es nos ayuda a tener ese grupo de gente que habla inglés y español, que puede ayudar a nuestros clientes y también nos ayudamos a crecer nuestros negocios juntos y somos un power team. Ok, do you want to go, Colleen? Hola, mi nombre es Claudia Villamar, trabajo con MassMutual y la razón por la cual me uní a este grupo es porque es un grupo de profesionales que son bilingües, aunque muchos de los clientes hablan español e inglés, otros solamente hablan español, pero la gran cantidad de clientes prefieren hablar el idioma español cuando se refiere a estas situaciones financieras, ¿no? Entonces, ¿qué más que conseguir un grupo de profesionales que trabajen con nosotros y a la cual uno puede referirse mutuamente? Entonces, si quieren saber un poco más, llámenos, estamos alegres de ayudarlos.